Muy bien, nosotros somos la OWSD de Guatemala, mucho gusto, mi nombre es Alejandra Cabrera, somos el equipo 9 Participación Ciudadana y Ciencia, yo soy parte del equipo y pues el día de hoy vamos a tener un taller de 9 de la mañana a 11 de la mañana con diferentes temas acerca de la Participación Ciudadana y la Ciencia y también pues es un taller de capacitación para utilizar el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala, entonces pues tengan una bienvenida, esperamos que aprendan mucho al igual que nosotros hemos aprendido en este proceso, ¿verdad? Y les voy a contar un poquito de qué es la OWSD Guatemala y qué es el equipo 9 de Participación Ciudadana de Ciencia. Pues la OWSD, ¿verdad? Es la Organización de Mujeres para el Mundo en el Desarrollo, es de la UNESCO y nosotros somos el capítulo de Guatemala. Actualmente pues hay aproximadamente 400 miembros de la OWSD del capítulo de Guatemala y seguimos en aumento, somos mujeres científicas, académicas que nos desempeñamos en diferentes áreas, ¿verdad? Y bueno, como les comentaba, pues un poco de quiénes somos, somos mujeres, ¿verdad? El equipo 9 principalmente, nos desempeñamos en diferentes áreas de conocimiento, desde ciencia política hasta zootecnia, biología, entre otras áreas del conocimiento y prácticamente conformamos un equipo disciplinaria de mujeres, excelentes mujeres que no solo somos científicas, sino también pues desempeñamos diferentes roles dentro de la sociedad, ¿verdad? Como madres, hermanas, entonces pues la idea de aglomerar o de ser parte de esta red y de esta organización, pues es eso, ¿verdad? Incentivar nuestro rol o desempeñar nuestra participación en las diferentes áreas del conocimiento y visibilizar quiénes somos. Bueno, como decíamos, pues visibilizamos el aporte de las mujeres en la ciencia, que es nuestro principal objetivo como organización y también pues incidir, ¿verdad? Ya sean las tomas de decisiones, incidir políticamente, incidir desde el ámbito científico, como decía, la toma de decisiones basadas en la ciencia. Acercamos también las actividades científicas a la ciudadanía, que es uno de los principales ejes de trabajo de nuestro equipo. Somos 10 equipos en la red y nosotros conformamos el 9, como decía anteriormente, de participación ciudadana y ciencia. Y nuestro principal objetivo también es acercar esas actividades científicas y que la ciudadanía no vea a los científicos y a las científicas como un mundo aparte, ¿verdad? Sino que saber que todas las ciudadanas y toda la sociedad civil, digamos, ¿verdad? Puede hacer ciencia también desde los espacios y la cotidianidad en donde se encuentra. Y bueno, una de las preguntas es por qué es importante lo que hacemos. Como decía anteriormente, primero es visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia desde los diferentes ámbitos, espacios, en la incidencia que se puede hacer en los diferentes sectores y con los diferentes actores de la sociedad, ¿verdad? Como decía también, pues puede ser sociedad civil, pueden ser organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales y pues toda aquella persona interesada, ¿verdad? En lo que las mujeres científicas hacen en Guatemala. Y bueno, ahorita les voy a contar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Realmente pues mi profesión es trabajo social, ¿verdad? Y van a decir que hace una trabajadora social celebrando aves urbanas en Guatemala. Pues desde que yo en el equipo de la OWSD, pues se tenía este proyecto que lo ha impulsado bastante Barineza Agostume, quien es la persona que les va a dar, la científica que les va a dar el taller, ¿verdad? Y pues ella nos motivó, ¿verdad? A conocer sobre las aves urbanas y el avistamiento de aves. Y pues me interesó mucho, ¿verdad? Porque realmente no conocía nada de aves, porque obviamente pues me dedico más a las ciencias sociales, pero poco a poco ya no solo fui siendo, fui capacitada para el uso del material, sino que también ahora soy parte del equipo y promovemos este uso y también pues he llegado a dar talleres y ahora estoy más involucrada en el avistamiento de aves urbanas. Entonces esto es una señal o un principio de que todos y todas podemos hacer avistamiento de aves urbanas y no solo el avistamiento, sino también hacer el registro, digamos, y el monitoreo y seguimiento de esas aves y subir esa información a una página o a la aplicación o por correo electrónico para que científicos evalúen esos datos y así yo dar un granito de arena desde mi área, desde mi conocimiento para que las aves puedan ser monitoreadas con base en estos datos, ¿verdad? Y bueno, también les voy a presentar un poco de la agenda del día de hoy, que teníamos la introducción de la organización. Luego vamos a tener qué es la ciencia ciudadana y la conservación. Luego de eso, en el tercer punto, descubre las aves urbanas. Vamos a tener también un espacio de preguntas, un breve receso para que descansen, tomen agua, tomen café. En el punto 6, el programa, vamos a tener la presentación del programa Celebra a las Aves Urbanas. En el 7, pues ya el uso del material, que ya es el taller como más intenso, ¿verdad? Y por último, tendremos algunas preguntas. Entonces, eso es todo por mi lado. Las dejo y los dejo en buenas manos con Karen Hernández y Barilias Agastumen. Karen nos va a dar la introducción de la ciencia ciudadana y la conservación. Así que que tengan todos y todas una buena jornada. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de presentar a Karen, vamos a presentar el video sobre ciencia ciudadana. Gracias, Barili. El material de Celebra a las Aves Urbanas es un material gratuito que lo desarrollamos en conjunto con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Es un material que nos da a conocer 16 aves urbanas, que son especies focales dentro de este programa de Celebra a las Aves Urbanas en Guatemala. La mañana de hoy nos reunimos para aprender sobre el avistamiento de aves. Especialmente porque la mayoría de las que nos reunimos no tenemos la disciplina de la biología y tampoco hemos estado cercanas a ambientes como estos buscando específicamente la observación de las aves. Este material lo desarrollamos durante todo un año con un equipo de biólogos, biólogas, observadores de aves y lo diseñamos para todas las personas que vivan en áreas urbanas o rurales que quieran aprender un poco más sobre las aves. Yo desde la primera vez que me dijeron que iba a participar en aves me emocioné mucho porque me gustan un montón aunque no sepa mucho de ellas y me parece bastante interesante saber que en medio de la ciudad hay muchas especies de aves. Guatemala es uno de los países megadiversos que tienen muchos ecosistemas pero que lamentablemente se están perdiendo por diferentes motivos. Entonces creo que es algo que está asequible en la ciudad, que lo pueden hacer cualquier tipo de personas. Es muy lindo estar alrededor de pájaros y saber cuáles son, digamos, cómo viven ellos. Yo pienso que una gran ventaja de tener este material para Guatemala es que muchas personas no conocen las especies de aves que llegan incluso a su jardín. Y este material nos da la oportunidad de conocer esas especies, de aprender sobre ellas y su importancia. Gracias, pues ahí les presentamos un poquito del proyecto que estamos realizando y ahorita los dejamos con Karen, quien les va a contar un poco sobre la ciencia ciudadana. Gracias, Marí, buenos días. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy pues vamos a darles una forma pues un tanto introductoria a lo que la ciencia ciudadana es. Nada más vamos a pedirle a Marí que nos dé los permisos para poder compartir pantalla y entonces ya vamos a estar con ustedes ya más completos. Ahí estamos. Gracias, Marí. Vamos a comenzar entonces haciendo esta pregunta. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Y para que podamos más o menos evaluar cómo estamos, les pedimos que nos respondan esta pregunta. ¿Qué es la ciencia ciudadana para ustedes? Entonces ahí, para que votemos, háganos el favor. Ya sabe usted qué es la ciencia. ¿Alguna vez ha escuchado del tema? Votemos ahí para saber cuántos de nosotros tenemos nociones de lo que el tema es en sí mismo. Entonces ahí está. Sí, claro, sé que es ciencia ciudadana. No, no tengo idea. No estoy seguro. Vamos a ver. La mayoría no está muy segura de lo que la ciencia ciudadana es. Y eso es básicamente entonces lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Yo creo que ya casi todos respondieron. Me parece que ahí estamos, ¿verdad? Entonces el 60 por ciento dice que no está muy seguro de lo que la ciencia ciudadana es. El 20 por ciento no tiene idea. Y el otro 20 por ciento, si sabe, ha escuchado del tema de la ciencia ciudadana. Entonces, la mañana de hoy vamos a tratar de aclarar algunas de estas dudas sobre lo que ciencia ciudadana significa. La envergadura de la situación, la importancia de la misma. Entonces vamos a comentarles que ciencia ciudadana es el compartir con científicos y científicas el esfuerzo, el trabajo y muy especialmente disfrutar de los resultados, de tomar datos, observar todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor, enviar todos esos datos, compartir esos datos con otros y muy particularmente contribuir como personas, ciudadanos, gente común, gente, la gente de siempre, compartir con estos grupos de personas toda la información que está alrededor nuestro y hacer sumar a la investigación. Entonces, aunque uno a veces no se da cuenta, hacer ciencia ciudadana es formar parte de evaluaciones, de investigaciones científicas, de proyectos de investigación científica, que muchas veces no nos damos cuenta que son montados a nivel global y en donde cada uno de nosotros puede sumar a esta información mientras al mismo tiempo se aprende. Ciencia ciudadana, entonces, es formar una alianza entre la comunidad científica alrededor del mundo y las personas de cada país, de cada región, de cada comunidad. Normalmente no nos damos por enterados de cuánto estamos contribuyendo en la toma de datos, en el planteamiento de hipótesis, en el desarrollo de todos estos trabajos de investigación que nos llevan a comprobar estas preguntas de índole científico. No nos fijamos que al apachar un botoncito en nuestra computadora o al sumar un dato o una información en la aplicación de nuestros teléfonos inteligentes, estamos sumando información y captura de datos, las cuales en su momento van a formar parte de bases de datos inmensas que luego se suman, se hacen los análisis, se calculan, se tabulan esos resultados y nunca nos dimos cuenta que somos parte de la comunidad mundial que está apoyando a la interpretación de esta información, la que luego se suma para que venga esta información ya de una manera más fácil de entender y es la que nos va a apoyar a aprender cosas nuevas y a conservar, en el caso de lo que estamos viendo nosotros en este momento, como del avistamiento de aves, a conservar poblaciones de aves que para muchas personas hasta el momento todavía no son comunes o no son conocidas. Entonces, hacer ciencia ciudadana para nosotros es muy fácil, puesto que la información ya está mediada, ya nos la transfieren de una forma que es fácil de entender y fácil de ir sumando a todas las bases de datos a nivel mundial. ¿Cómo se hace o cuándo se hace ciencia ciudadana? Pues a través de muchos de estos proyectos, cualquier persona, como les decía, puede contribuir en la conservación y al mismo tiempo va aprendiendo sobre naturaleza y ciencia. Es una forma mucho más fácil de poder educarnos en habilidades y destrezas para las que no hemos estudiado o para las que no nos hemos formado y que muchas veces son habilidades y destrezas que a través de estas plataformas en la red, a través de estas capacitaciones con los profesionales y los expertos en las materias, nosotros podemos ir sumando a nuestro acervo cultural, sumando a nuestras capacidades, sumando a nuestras habilidades, conocimiento nuevo, que luego nos permite, en nuestro tiempo libre, construir algo más, no solo para nosotros, no solo para nuestro grupo familiar probablemente, sino para la gente que son nuestros vecinos, sumamos para el barranco, digámoslo así, el barranco que está cerca de nuestra colonia, sumamos para contribuir a que más personas aprovechen el aire libre, aprovechen a conocer sobre plantas, sobre animales, sobre insectos, etc. Nos obliga en esta nueva normalidad a recordar que hay espacios fuera de nuestras casas, fuera de nuestras computadoras, hay espacios que pueden ser aprovechados, se pueden disfrutar y al mismo tiempo los podemos conservar mientras los vamos monitoreando, gracias a estos protocolos de ciencia que nos permite como ciudadanos comunes, nuevamente se los insisto, nos permite ir aprendiendo sobre cosas maravillosas que la naturaleza nos está compartiendo y no nos damos cuenta. Entonces es un beneficio colectivo y al mismo tiempo que las comunidades se van beneficiando, no solo acá en la ciudad, no solo en comunidades alrededor de la periferia, de centros urbanos grandes, sino también en comunidades más pequeñas, en pueblos, en aldeas, en caceríos, cualquiera puede crear su conciencia personal de cómo está interactuando con el entorno, cómo está interactuando con la naturaleza, con los animales, qué tanta huella positiva o negativa está dejando en el medio ambiente y además hacia los que están alrededor de nosotros o los que son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. El hacer ciencia ciudadana nos ayuda a promover acciones concretas. Yo ya capté el conocimiento, yo ya entendí qué significa el monitorear, por ejemplo, una población de aves o una población de aves de diferentes especies y se lo puedo compartir, mi aprendizaje, mi experiencia, mis vivencias personales, las puedo compartir con otros y entonces promover que otras personas se comprometan a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, no solamente con las aves, que es el caso del taller de hoy, sino con otro tipo de monitoreo, otro tipo de aprendizaje, no solamente de la naturaleza, de la fauna o de la flora, sino también de cuestiones quizás más abstractas en el medio ambiente. Entonces, los que hacemos ciencia ciudadana podemos ir uniendo fortalezas. Ya lo decía Ale al principio de la charla, Ale trabaja con humanidades, con ciencias sociales, Barimia es bióloga, yo soy sodotecnista y desde que yo aprendí que me capacitó Barimia en el uso del material y en la observación de las aves que son bien comunes en nuestra ciudad, yo lo he trasladado hacia mis estudiantes en la universidad, lo puedo compartir con los grupos de productores a los que se les hace la transferencia de tecnología en el área rural. Yo trabajo, por ejemplo, con potreros con vacas y desde mi experiencia profesional que es trasladar el conocimiento de la agroforestería a los productores de ganado en el área más rural de nuestro país, ya incluyo el que ellos observen hacia arriba, que ellos vean qué aves están en las copas de los árboles que ellos mismos están utilizando para la sombra de su ganado o para la comida de su ganado, como forraje. Ahora los árboles para mí ya no solamente son comida, ya no son solamente leña, madera, también son perchas más evidenciadas, son lugares de descanso, no solamente de aves, sino de otros animales que están dentro de la misma pica. Y entonces este conocimiento a mí me sirve para hacerle conciencia al ganadero de que somos un todo y mientras más conscientes de cada uno de los elementos que están alrededor nuestro, más fácil es para nosotros cuidar, conservar y contribuir a que los ambientes no se dañen y más que todo, que seamos un ente que suma a la conservación de nuestro ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos ciencia ciudadana? Ya más o menos lo hemos venido compartiendo. La clave es involucrarnos, no solamente descargar una aplicación en el teléfono, pues sumar en la base de datos de la página web de donde estamos aprendiendo a hacer ciencia ciudadana del proyecto, sino involucrándonos directamente, pasando la verdad, la información de persona en persona, haciendo lo que sabemos como trabajo hormiga, contando, mira, yo estoy aprendiendo sobre este material, se llama Celebra las Aves Urbanas, es de una universidad en Estados Unidos, pero que tiene una acción y una influencia a nivel mundial, ¿verdad? Los datos, saber usar estos datos, saber entender lo que estamos haciendo para que sea más fácil para compartirlo con otros. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el centro, la esencia de todo esto? Es que yo me involucre a conservar mi pequeño metro cuadrado, que yo me involucre a contarle a otros cómo estoy yo aprendiendo sobre aves, aunque no soy bióloga, aprendiendo sobre sus costumbres, sobre sus hábitos de alimentación, sus hábitos de reproducción, qué árboles, qué arbustos son importantes para las aves, por ejemplo, qué espacios o qué tiempos en el año son los más factibles de observar ciertas aves e ir aprendiendo que no todas las aves que yo veo en el parque cercano a mi casa o en el área comunal de mi colonia o en mi jardín son nativas de mi país, sino que muchas de ellas pueden ser aves migratorias y que mi país es clave para sus hábitos reproductivos. Este tipo de situaciones, pensando en las aves, son bien claves y bien importantes de transmitirlo a otros y muy especialmente de transmitirlo a nuestros hijos, a los niños en los colegios, nuestras nuevas generaciones. Y pues de eso es lo que vamos a hablar en este taller y que Bariña nos va a compartir. Pues no solo el historial de cómo se consigue este material, cómo se concibe en la mente de los biólogos, sino de cómo puede ser utilizado, dónde lo podemos conseguir y cómo transferir este conocimiento que ustedes están captando el día de hoy, cómo transferirlo a otros. ¿Cuál es el punto clave? Conservación. Sanear el espacio de influencia que yo tengo en mi ciudad, en mi casa, en mi área verde. Y a partir de mí, contagiar a otros. Y entonces surge una nueva pregunta. Ya que participar está al alcance de cada uno de nosotros, sería una nueva pregunta. ¿Quiénes de ustedes conocen cuáles aplicaciones hay en la web que nos permiten hacer ciencia ciudadana? Y entonces la pregunta es, ¿has usado plataformas de ciencia ciudadana? No, no sabía que existían, por ejemplo. Conozco algunas, pero nunca las he usado. ¿Verdad? Sí, uso al menos una plataforma. Conozco al menos una plataforma. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido contacto con esto de tomar datos, hacer observación? ¿Verdad? Capturar una imagen, una fotografía, subirla a la red, para que alguna comunidad, no solamente de científicos, sino de otros ciudadanos como nosotros, también está compartiendo el conocimiento de la información que yo estoy subiendo a la red. Entonces, 42% dicen, no, no sabía que existían aplicaciones que me ayudan a hacer ciencia ciudadana. El 33% dice, conozco algunas, pero no las he usado. Y 25% de los asistentes de hoy dice, sí, uso al menos una plataforma. Yo podría estar probablemente en el 25% de sí, uso al menos una plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro de las plataformas o de las aplicaciones que hay en la red que podemos utilizar para sumar a la ciencia ciudadana, por ejemplo, yo uso PlantNet, que es una aplicación en donde tomo una imagen, una fotografía de una planta, le digo al sistema si lo que quiero identificar de la planta es una corteza, es una hoja, es una flor, y la comunidad científica y de otras personas como yo, que tiene muchas dudas con respecto a conocer sobre plantas, ya sumó, ¿verdad? y tiene dentro de la base de datos el nombre científico y me conecta, por ejemplo, con Wikipedia o con alguna otra página científica en donde me ayuda a conocer la planta que yo subí la imagen a través de la foto. Bueno, tenemos a Ebert y tenemos a Merlin, que es la aplicación que se va a socializar el día de hoy, que es para apoyarnos, ¿verdad? La Universidad Cornell nos apoya en la red con esta aplicación y en donde vamos identificando aves y aprendiendo sobre estas aves. También tenemos, por ejemplo, el programa de la NASA que es Globus Server y dentro de Globus Server está Globus Cloud, por ejemplo, que enseña a la comunidad y le interesa mucho que los estudiantes en las escuelas e institutos aprendan a identificar, tomar las imágenes de las nubes, por ejemplo, y conocer, ¿verdad? Sobre el tipo de nube que es al mismo tiempo que se suma esa información a la base de datos mundial y se puede ir apoyando con las predicciones del clima, por ejemplo. Globus Server también tiene una parte en donde se monitorea mosquitos, otra parte en donde se monitorea humedad medioambiente en sí mismo con todas las variantes de clima, por ejemplo. Hay otra que es Shark Base en donde también a nivel mundial se van monitoreando las poblaciones de tiburones o los observadores en los cambios de los humedales, muy especialmente del mangle, usan mangrove watch, ¿verdad? Seagrass watch que es los cambios que se dan a nivel mundial de las poblaciones de algas y últimamente para nosotros acá en Guatemala el gobierno de Guatemala adoptó a través de CONAP adoptó el uso y la educación y sociabilización del uso de esta aplicación que se llama iNaturalist en donde ahí hay flora, fauna, pequeños, grandes animales, pequeñas, grandes especies de plantas, insectos, ¿verdad? del clima que es como una aplicación que engloba casi todo. Entonces, cualquiera de nosotros puede hacer ciencia ciudadana desde su inclinación, digámoslo así, a la ciencia. Para algunos les gusta más investigar sobre plantas, a algunos otros les va a gustar más investigar sobre animales y dentro de las plantas y los animales hay aplicaciones y hay proyectos que monitorean muy especialmente y muy pues concienzudamente ciertas especies o ciertos grupos de especies en nuestro ambiente. ¿Qué es lo que más le va a gustar a usted? Nosotras inauguramos, digamos, para la mayoría de estos de nuestros asistentes el día de hoy, inauguramos su experiencia en hacer ciencia ciudadana con este material bien fácil de utilizar que se llama Celebran las Aves Urbanas y pues Barry nos va a compartir cómo es el uso del material, cuál es la base, cuál es la idea original y por qué es tan importante que todos nosotros aprendamos a tener conciencia de que nuestra iniciativa como individuo puede contaminar positivamente o contaminar negativamente a otros, influenciar de buena o de mala manera cómo tratamos el ambiente y entonces el día de hoy queremos queremos que ustedes se sumen, se emocionen, se contagien de este movimiento de monitorear las aves y de aprender y hacer ciencia junto con nosotros y pues muchas gracias por estar acá y esperamos que de verdad a partir de hoy su vida y su visión de una ave cambie completamente entonces Celebran las Aves Urbanas en Guatemala es el material que queremos que empiecen ustedes a utilizar a partir de hoy y pues muchas gracias por su atención y por estar con nosotras Muchísimas gracias Karen y solo para confirmar que pueden ver mi pantalla Sí Sí, sí, se ve Buenísimo, gracias Pues bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que se llama Descubre las Aves Urbanas Yo soy Varinia Sadastume y soy bióloga especialista en conservación y pues más que nada me dedico ¿verdad? a la conservación de las aves en Guatemala y hoy quiero contarles un poco de mi experiencia y también cómo ustedes pueden empezar a volverse observadores de aves o pajareros como decimos aquí en Guatemala la idea es que esta presentación sea un poco más dinámica entonces vamos a tener algunas preguntas que van a salir así como salieron anteriormente y si tienen alguna duda o pregunta de algo pueden hacerla en el chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que ustedes puedan resolver sus dudas y pues contarles que esta charla virtual también es parte de una iniciativa que tenemos con el apoyo también de la Municipalidad de Guatemala y estamos pues promoviendo estas observación de aves pero no queremos que solo vayan y observen aves un día sino que se lleven todas las herramientas para poder seguir observando aves desde su casa desde su jardín desde la calle donde viven entonces la idea es que junto con la Municipalidad pues dejarles las herramientas y una experiencia nueva que pueden compartir con su familia y amigos entonces primero por qué observar aves pues para mí en lo personal observar aves me ha llevado a conocer diferentes partes del mundo me ha llevado a conectar con la naturaleza a conocer cada vez más los ecosistemas que hay en nuestro planeta y a querer cuidarlos y conservarlos las aves se han vuelto para mí una conexión con la naturaleza y su importancia entonces las aves nos enseñan porque es importante cuidar nuestro planeta y la naturaleza en general y pues las aves están en todas partes del mundo desde los bosques tropicales hasta el ártico verdad hasta donde hay glaciares las aves están en todas partes y pues yo voy ahí siempre con mis binoculares verdad tratando de descubrir nuevas aves verdad eso es algo lindo de las aves que no importa a donde vayas siempre hay algo nuevo que descubrir incluso en nuestros jardines tenemos mucho que aprender y mucho que descubrir y bueno otra cosa bonita de las aves es que nos ayuda a conocer nuevas personas y a mí me ha llevado a conocer personas de todo el mundo que aman a las aves y que comparten este hobby y esta pasión y bueno esta foto de la izquierda la más grande es un grupo de estudiantes de la universidad del valle de guatemala y ustedes pensarán ay pero esos estudiantes deben ser de biología y no en realidad son estudiantes de ingeniería que decidieron hacer un proyecto de aves en la universidad como parte de uno de sus cursos y pues yo decía ay no estos ingenieros se me van a aburrir de llevarlos a observar aves y no tienen idea lo felices que estaban ellos no querían parar de observar aves yo estaba así como ay no se han cansado todavía y ellos querían seguir entonces como pueden ver cualquier persona no importa la disciplina o lo que estudie o que haga cualquier persona puede observar aves y bueno la observación de aves también es una forma de ayudarnos a conservar la naturaleza en nuestro país y este es un grupo de personas que se capacitó para el monitoreo de aves playeras las aves playeras son un grupo de aves migratorias que vienen a nuestras costas todos los años y pues dependen de estos ecosistemas para poder sobrevivir durante su migración entonces todas estas personas igual se capacitaron para ayudarnos en el monitoreo de las aves playeras igual pensarán ah pero deben ser todos biólogos y no aquí hay personas de la comunidad hay guías comunitarios hay había una veterinaria acuicultores entonces también tenemos observadores de aves en todo nuestro país y todas estas son personas que desde desde su metro cuadrado como decía Karen pues están tratando de poner un granito de arena para apoyar a la conservación de las aves en Guatemala y bueno ahora lo que vamos a ver son algunos consejos para que ustedes puedan empezar a observar aves y primero es dónde observarlas pues como les decía las aves están en todos los ecosistemas terrestres del mundo y también en los océanos entonces podemos encontrar aves desde los bosques hasta nuestros mares y también en nuestra ciudad entonces nos vamos a enfocar en estas aves que viven con nosotros y con las que compartimos nuestras ciudades en Guatemala tenemos 762 especies más o menos reportadas hasta la fecha este número va aumentando conforme más personas salimos a observar aves porque si salimos a observar más personas en más lugares podemos llegar a registrar una especie que todavía no estaba reportada para nuestro país entonces de estas el 68% son residentes que quiere decir que viven y se reproducen aquí en Guatemala y el 32% son migratorias lo que quiere decir que solo vienen durante ciertas temporadas del año para pasar el invierno ¿verdad? digamos cuando el invierno es en Norteamérica ellas están aquí en Centroamérica donde no hace tanto frío y pueden encontrar comida para sobrevivir y pues las aves urbanas son aquellas aves con las que compartimos nuestras ciudades jardines parques y calles y la diversidad de especies que tengamos en nuestra ciudad es la que nos va a decir qué tan saludable es nuestro ecosistema urbano qué tan saludable es el lugar donde vivimos o sea se imaginan que ustedes pueden saber qué tan saludable es el área donde ustedes viven sabiendo cuántas especies de aves hay ahí y cuáles pues están ahí entonces eso es un poco de lo que queremos empezar a investigar y a conocer con este programa de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala y bueno como para ir empezando un poquito este es un jardín es el jardín de la casa de mis abuelitos y yo quisiera que ustedes me digan ay perdón yo quisiera que ustedes me digan cuántas especies de aves creen que hay en este pedacito de jardín que no es ni una cuadra verdad es un pedazo bastante pequeño entonces quisiera que ustedes me cuenten cuántas aves creen que hay aquí no sé si Ale me puedes ayudar con el pul y si no creo que yo lo puedo poner aquí vamos a ver listo ahí estamos entonces cuántas especies de aves creen que han visto en su casa o en su jardín a ver la mayoría dice que hay entre 6 a 10 especies en su jardín quienes más han logrado observar algunas aves en su jardín solo faltan 3 personas de votar muy bien entonces empatamos entre que entre 1 a 5 especies y entre 6 a 10 especies eso es como más o menos lo que lo que hay en sus jardines entonces para contarles que en este pequeño jardín hemos contado al menos 25 especies de aves o sea para que se den cuenta que no importa donde estemos las aves están ahí muchas veces creemos que no hay aves porque no sabemos cómo observarlas o no sabemos dónde están o a qué hora verlas entonces las aves están ahí todo el tiempo y solo es cuestión de que nosotros prestemos un poco más de atención a las aves y empecemos a buscarlas en nuestros jardines como les digo este es el jardín de la casa de mis abuelitos está en medio de la zona 15 no es un área donde haya con muchos árboles verdad es un área muy urbana y aún así hemos registrado al menos 25 especies diferentes aquí entonces seguro en sus jardines debe haber más de 5 o más de 10 especies de aves entonces como les decía lo importante es que busquemos la información indispensable para poder observar las aves bueno entonces ¿cómo vamos a localizar las aves? para localizar las aves necesitamos practicar algunas habilidades entonces estas habilidades son primero encontrarlas entonces para encontrarlas tenemos que activar todos nuestros sentidos escuchar ver buscar el movimiento y estas son habilidades que se van ganando con el tiempo entonces no se preocupen si al principio les cuesta eso es normal pero con el tiempo vamos pues practicando y vamos fortaleciendo estas habilidades entonces encontrarlas es cuestión de buscar entre la vegetación buscar el movimiento si escuchamos un ave cantar tratar de ver en qué dirección verdad está el ave luego cuando ya logramos ver dónde está el ave pues tenemos que tratar de enfocar y buscar entre la vegetación las aves a veces hay algunas que se mueven mucho otras que se dejan ver más fácil pero siempre es importante que tratemos de enfocarnos en el ave y buscarla entre la vegetación verdad porque ellas se meten entre las hojas y las ramas entonces tenemos que tratar de buscarla y de no perderla de vista entonces tratar de mantener la vista en ellas y una vez podamos verlas y ya las tengamos como bien localizadas tenemos que tratar de observarlas cuidadosamente y esto se refiere a observar todos sus detalles su forma su tamaño los colores que tiene de qué color son sus patas o su pico o si vemos algo de ella que nos llame la atención y otra habilidad importante es ser silencioso siempre siempre tenemos que tratar de hacer silencio para no asustarlas y poder verlas mejor entonces cuando vean un ave pues tienen que buscar ustedes su técnica para avisarle a los demás que ahí está sin gritar y sin decir ay mira ahí está no sé qué y luego se va volando entonces traten como de hacer silencio y de hacer señas o sonidos suaves para poder avisar a los demás y como les digo esto es una habilidad entonces no sé si vieron la película de la de la casa que va volando en los globos y ahí está este perrito que está platicando y ahí todo tranquilo ¿verdad? y de la nada voltea y grita ardilla ¿verdad? y se distrae entonces digamos que esto es algo que a mí me da mucha risa porque me siento identificada con esto pero a mí me pasa con las aves ¿verdad? yo puedo estar platicando o haciendo cualquier otra cosa y ahora ya instintivamente veo un movimiento es como ¡ay! una vez y vuelte a ver y luego ya regreso a hablar otra vez ¿verdad? entonces poco a poco van ahí viendo que estas habilidades se vuelven una costumbre y que va a ser cada vez más fácil observar aves bueno ahora ¿qué es lo que debemos observar cuando tratamos de ver esos detalles de cada ave? tenemos que ver su tamaño y su silueta la coloración y patrones de su plumaje características del pico patas alas y cola su comportamiento ¿verdad? qué está haciendo cómo lo hace qué está comiendo cómo vuela su hábitat y distribución y también escuchar ¿verdad? los sonidos de las aves hay personas que pues muchas veces hacen lo que está aquí ¿verdad? a la derecha que ven un ave y la dibujan así muy simple y luego marcan como los colores que vieron que tenía ¿verdad? y ya con un dibujo o si a ustedes les gusta la fotografía y pueden tomarle una foto al ave pues ya van a poder ir usando todo esto para para aprender a identificar las especies y bueno ahorita vamos a tener otra pequeña actividad para ver cómo están en la observación de aves y aquí tenemos cinco siluetas de aves entonces quiero que las vean y si tienen un papel a la mano o si no simplemente ahí de memoria ¿verdad? quiero que las vean y me digan cuáles cuántas de estas siluetas logran identificar no necesitan saber la especie solo que me digan ¿verdad? qué es cada una entonces vamos a sacar un pool míralas bien la uno la dos la tres la cuatro y la cinco y quiero que me digan a qué grupo pertenece cada una de estas aves entonces vamos a ver ahí ustedes me van a decir cuántas aves logran identificar con estas siluetas lograron identificar solo una o dos o logran identificar todas a ver la mayoría está identificando cuatro a ver la mayoría identifica cuatro a ver cuál será la que la que les hace falta y ya tenemos varias personas que pueden identificar las cinco ¿verdad? ya pueden pajarear ya ven que no es tan difícil ¿verdad? es cuestión de observar los detalles de cada ave e incluso con sus siluetas ya podemos empezar a tener una idea de qué grupo ¿verdad? o a qué grupo de aves pertenece el ave que estamos observando entonces entonces si pueden ver pues la mayoría ¿verdad? siete personas lograron identificar al menos cuatro de estas ¿sabes? entonces cuatro de cinco está súper bien entonces vamos a ir viendo una por una entonces aquí está ¿verdad? aquí están las respuestas la número uno es una garza la dos es un búho el número tres es el colibrí el cuatro si podrían identificar la especie algunos ¿verdad? es un zanate o clarinero y el número cinco es un pájaro carpintero y si ven pues simplemente viendo el tamaño del ave en comparación a las demás y la silueta que tiene podemos empezar a saber qué especie es o a qué grupo pertenece y pues el material de celebra las aves urbanas en Guatemala trae un póster de siluetas es que es esta imagen que ven acá entonces el póster de siluetas nos trae las 16 aves que vienen dentro de este programa y el póster de siluetas nos ayuda precisamente a eso ¿verdad? a ver la forma que tiene el ave más o menos qué tamaño tiene en comparación a las demás y también nos ayuda a ver dónde se encuentra ¿verdad? hay aves que prefieren estar en el suelo otras que prefieren estar en arbustos los colibríes los vamos a encontrar cerca de las flores otras aves que les gusta estar en los techos o en los cables y otras en los árboles o volando alto en el cielo como los zopilotes entonces con esto pues ya empezamos a darnos una idea de qué especies son simplemente con su tamaño y su forma ahora luego de ver su tamaño y su forma pues empezamos a ver el color ¿verdad? de qué color es el ave y esto es algo súper genial de las aves que tienen unas coloraciones increíbles y aunque no lo crean todas las aves que están en esta foto estas seis las pueden ver aquí en la ciudad de Guatemala todas ¿verdad? hasta el azul esa chilera que está hasta abajo entonces si pueden ver los colores nos ayudan a identificar las especies porque dependiendo del color que tenga ¿verdad? de qué color es la cabeza de qué color es el vientre del ave de qué color son las patas si pueden ver hay patas de diferentes colores y esto nos ayuda a identificar la especie y si ven incluso podemos identificarlas por el color del ojo ¿verdad? del iris del ojo si ven ahí este del lado derecho arriba es un tordito y si ven tiene su ojo rojo ¿verdad? entonces podemos distinguirlo de otras aves negras porque es el único que tiene el ojo de este color entonces la coloración de las aves es bien importante y es por eso que es importante que nos fijemos en cada detalle que tienen entonces para hacer otro pequeño ejercicio acá tenemos cuatro fotos de cuatro aves ¿verdad? y yo quiero que ustedes las vean bien vean sus detalles vean el patrón de color que tienen y quiero que me digan cuántas especies creen que hay en estas cuatro fotos ¿serán todas iguales o son todas diferentes? ¿o será que algunas son la misma? entonces vamos a ver qué nos dicen ustedes aquí en la encuesta entonces aquí tenemos como les digo cuatro fotos de Orioles y quiero que ustedes me digan si todas son iguales o todas son diferentes o hay dos o tres especies ¿verdad? muy bien la mayoría dice que tenemos tres especies aquí otros dicen que dos especies y otros dicen que cuatro especies ¿verdad? que todas son diferentes bueno entonces parece que muchos de los que están aquí ya son buenos pajaderos porque los que dijeron tres especies que fueron la mayoría ¿verdad? siete personas tienen razón en estas fotos tenemos tres especies de Orioles entonces vamos a ir del lado izquierdo arriba hacia abajo entonces la primera que está arriba es la chorcha gorjinegra y esta se parece muchísimo a la que está abajo a la chorcha pechimanchada y la única diferencia es que la de pecho manchado cabal como su nombre lo dice ¿verdad? tiene unas plumas en el pecho que hace que se le vean como unos puntitos ¿verdad? como que si esto era manchada mientras que la de arriba no tiene esos puntos sino que tiene tiene totalmente anaranjado entonces estas dos especies se distinguen simplemente porque una tiene estas manchas en el pecho mientras que la otra no ahora del lado derecho tenemos una bastante diferente ¿verdad? si ven su cabeza es completamente negra comparada con las otras dos de la izquierda y esta es la chorcha de Baltimore que es migratoria y la de abajo también es una chorcha de Baltimore pero la de arriba de cabeza negra es un macho mientras que la de abajo que es más cafecita es una hembra entonces esto es algo importante que tenemos que ir practicando y aprendiendo conforme observamos aves hay aves que la hembra y el macho se ven iguales y otras especies en las que la hembra y el macho se ven diferentes y lo bonito del material de celebra las aves urbanas en Guatemala es que si en caso esa especie es diferente el macho y la hembra pues nos va a traer la foto de ambos para que podamos distinguirlos otra cosa importante que veamos es cómo es el pico y algo bonito de saber observar bien los picos de las aves es que nos habla un poco de su alimentación las diferentes formas de pico nos van a decir de qué se alimentan las aves por ejemplo de los primeros tres tenemos el segundo que es un insectívoro los insectívoros tienen un pico muy fino y delgadito como ven acá y es como una pinza entonces tenemos que imaginar que usan este piquito así delgado como si fuera una pinza para recoger insectos y otros animalitos que encuentran entre las hojas y las ramas de los árboles y hay otras aves que pues como este granívoro es al revés tienen un pico más corto y no tan puntiagudo y es muy ancho entonces estos picos anchos les sirven para romper semillas entonces así es como cada especie tiene un pico especializado para su alimentación así como también las aves de rapaces que tienen un pico en forma de gancho o los frugívoros como los tucanes que tienen un pico grande para también romper frutos y comer semillas y otras frutas y así vamos a ir aprendiendo como de su alimentación simplemente con observar y conocer las formas de los picos que tienen ahora las formas de las patas también nos da información sobre dónde habitan verdad cuál es el ecosistema o cuál es su hábitat entonces las aves trepadoras por ejemplo como los carpinteros tienen las patas en esta forma que son dos dedos adelante y dos dedos atrás y esto les sirve para aferrarse verdad al tronco del árbol de forma vertical y poder subir así como hemos visto algunos carpinteros verdad trepando los árboles luego las aves arborícolas pues tienen esta forma que es más común verdad que son tres dedos adelante y uno atrás que les sirve para sujetarse de las ramas de los árboles principalmente las aves que viven cerca del agua verdad las aves acuáticas muchas de ellas tienen membranas entre los dedos que les ayudan a nadar las aves rapaces tienen patas grandes y también unas garras súper grandes que les sirve para capturar a su presa y las aves terrestres como por ejemplo el avestruz que no vuela sino que utiliza sus patas más para desplazarse en la tierra verdad y correr pues tienen patas adaptadas para estar principalmente en el suelo luego también podemos ver las diferentes formas de las alas verdad esto también nos da conocer un poco de sus hábitos las alas elípticas como la primera a la izquierda son principalmente para maniobrar verdad entre vegetación son especializadas para hacer maniobras entre muchas ramas y hojas las alas de alta velocidad como las golondrinas que a mí siempre me ha parecido como un boomerang parecieran como que tuvieran forma de boomerang sus alas entonces estas alas están especializadas para que ellas puedan volar súper rápido y atrapar insectos en el aire luego tenemos alas de planeo que son las alas de muchas aves marinas como los albatros y también las fragatas estas tienen alas muy largas y también estrechas que le sirven básicamente para sostenerse en el aire con las corrientes verdad con las corrientes de la brisa del mar entonces ellas usan estas corrientes de aires para planear y no gastar tanta energía durante el vuelo y por último tenemos las alas elevadoras que son las alas por ejemplo de las águilas y de los gavilanes y estas les sirven si ven son como más anchas y no tan largas como las de una de planeo porque ellas cuando cuando atrapan a la presa verdad cuando la tienen ya en las garras tienen que levantar su peso más el peso de la presa que capturaron entonces tienen que tener alas muy fuertes para poder elevarse en el aire y bueno también las colas es algo bien importante que nos da información sobre cómo identificarlas y una de las colas más bonitas y que también es un ave que podemos ver aquí en las ciudades este momoto de Ademao que también lo conocen como guardabarrancos o como torobojo que es el ave nacional de de El Salvador y pues los momotos verdad tienen esta cola y al final tienen unas plumas que parecen como raqueta entonces solo con ver este tipo de plumas y este tipo de cola ya podemos saber que pertenece a un ave de este tipo verdad entonces eso también nos da como esas pistas para identificarlas ahora el comportamiento es algo que es súper chilero también porque no importa cuántas veces has visto una especie de ave siempre uno puede ir descubriendo cosas nuevas con su comportamiento y qué es lo que hacen y cómo se mueven entonces cómo vuela o cómo se mueve nos puede dar también información sobre la especie a la que pertenece por ejemplo los pájaros carpinteros yo no sé si alguna vez se han dado cuenta cómo vuelan pero ellos abren las alas las cierran se dejan caer y vuelven a y vuelven a abrirlas y se vuelven a elevar y van volando como que si fueran así como no sé como en forma de olas verdad como ondas entonces ellos no vuelan en línea recta como otras alas sino que van se dejan caer suben se dejan caer suben y entonces una vez vemos eso un ave que está volando así podemos decir ay ese es un pájaro carpintero ahora solo con ver la forma como vuela cómo y dónde se pose también es importante verdad hay aves que les gusta posarse en ciertos lugares o en la copa de los árboles por ejemplo y un grupo de aves que hace esto son los mosqueros se llaman así porque se alimentan de insectos voladores como moscas y los mosqueros como el de esta foto lo que hacen es que escogen una ramita y se paran en la ramita y están ahí observando que pasa un insecto entonces nomás ellos ven que vuela un insecto salen volando lo atrapan y regresan a pararse a la misma ramita entonces si ustedes ven un ave que está parada ya sea en una rama o en un cable y sale volando atrapa algo y regresa al mismo lugar pueden decir que es un mosquero que sitios frecuenta también nos da información verdad sobre sus hábitos por ejemplo los coronaditos que muchos de nosotros hemos visto casi siempre está en áreas urbanas entonces van a ser diferentes las especies que vamos a encontrar en un área urbana a las que vamos a encontrar por ejemplo en un bosque entonces dependiendo del hábitat que le guste a esa ave podemos saber que podría ser verdad cuántas aves hay también hay aves que les gusta estar en grupos verdad hay aves que son solitarias y otras que les gusta andar en pequeñas mandadas y se mantienen juntas entonces esto también nos puede ayudar a identificar ciertas especies y de qué y cómo se alimenta verdad como los colibríes que son los más característicos por su alimentación que se alimentan de néctar y flores entonces de qué se alimenta también nos va a dar información sobre qué especie es ahora les voy a poner algunos cantos de aves porque además de observar sus colores y sus formas pues muchas veces escuchar su canto también nos puede dar información sobre las especies algo bonito de las aves es que podemos diferenciar especies solo por su canto o sea podemos no es necesario ver el ave para saber qué es solamente escuchando cómo cantan entonces ahorita les voy a poner este que ven aquí es un sensontle que muchos seguramente lo han escuchado antes más en esta época de medio año han estado cantando un montón porque es la época en la que andan buscando su pareja y pues hay aves como ese sensontle que que tienen un que tienen un órgano verdad como nosotros tenemos como la laringe para hablar el grupo de aves que son canoras que son las aves que cantan tienen un órgano que se llama siringe y la siringe es un órgano especializado para el canto de las aves y eso es lo que permite que las aves tengan estos cantos tan bonitos y tan melodiosos y hay otras aves por ejemplo las garzas que no que no tienen siringe verdad no tienen este órgano especializado para cantar entonces ahorita les voy a poner un sonido de una garza para que escuchen la diferencia entonces si escuchan nada que ver con el sensomple verdad el canto digamos o más bien los llamados de una garza son un poco feos porque ellas no tienen este órgano para cantar entonces ellas solo pueden hacer este tipo de llamados o sonidos y además de eso pues tenemos aves que pueden hacer otros sonidos mecánicos verdad no no solo no solo sonidos de canto sino que también sonidos que ellos hacen con su con su pico o con sus alas también verdad hay aves que pueden hacer ciertos sonidos solo con las alas entonces ahorita les voy a poner el sonido que hace este carpintero entonces seguramente ustedes ya han escuchado carpinteros verdad cuando golpean los troncos de los árboles y algo interesante es que algunas especies de carpinteros también se pueden identificar con el sonido que hacen de cuantos golpes verdad le pegan al árbol bueno otra cosa importante que sepamos es cuál es su hábitat y su distribución entonces aquí tenemos dos tangaras del lado izquierdo tenemos la tangara alia amarilla y del lado derecho tenemos la tangara roja entonces si ven del lado izquierdo verdad la tangara alia amarilla es residente lo que quiere decir que se encuentra todo el año en Guatemala y se reproducen aquí y si ven cuando ven un mapa de distribución pues cuando ellas viven siempre en el mismo lugar verdad que son residentes pues tienen este color como azul y este mapa nos está mostrando en dónde la podemos encontrar entonces si ven la tangara alia amarilla está en parte de México Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua entonces por ejemplo si yo voy a Panamá y veo una ave parecida a esta puedo saber que debe ser otra especie porque sé que la tangada alia amarilla no llega hasta Panamá a menos que sea un avistamiento como muy raro verdad entonces la distribución nos ayuda a saber dónde podemos encontrar las aves incluso aquí en Guatemala si ven hay áreas de Guatemala donde no se puede observar entonces esto es importante porque nos ayuda a saber dónde podemos encontrarla y del lado derecho pues la tangara roja es migratoria entonces si ven abajo tienen el mapa tiene diferentes colores el área roja se refiere al área donde ellas se reproducen el área amarilla es por donde pasan durante su migración y el área azul es el área no reproductiva que quiere decir el área donde ellas están pasando el invierno donde están esperando a que pase el invierno en Estados Unidos para poder regresar entonces así es como ciertas aves están durante ciertas épocas del año en Guatemala y durante otras épocas del año que es justamente ahorita junio julio que es el verano verdad bueno un poco antes incluso desde abril ya empiezan a migrar para el norte entonces mayo junio y julio están anidando verdad y teniendo sus pichones ahí en Estados Unidos y luego cuando empieza a llegar el otoño allá ya empiezan a regresar para aquí entonces pues es eso verdad sabiendo que en primavera y verano ellas están en el norte entonces sabemos que no las vamos a poder observar aquí en Guatemala y bueno ya para ir dejándoles unos tips pajareros algunas cosas que tienen que saber mañana para los que vayan a salir a observar aves o si ustedes quieren salir a observar aves desde su casa pues les recomiendo verdad que lleven ropa cómoda de colores discretos traten de no llevar colores muy llamativos como rojo o amarillo porque las aves ven esos colores súper bien y se asustan entonces tenemos que tratar de llevar colores que no llamen tanto a la atención como verdes o tonos de gris o café verdad colores que van como más acorde a la naturaleza es importante que activen todos sus sentidos y que estén atentos que sean silenciosos verdad como ya hablamos verdad tratar de decirle a los demás ahí está el ave pero bajito para no asustarla y pues es importante saber cuáles son las horas de más actividad de las aves las aves están todo el día ahí afuera siempre a cualquier hora podemos observar aves pero en la mañana verdad en las primeras horas de la mañana y a la noche a ser al atardecer digamos son las horas de mayor actividad entonces es todavía más fácil verlas y es más fácil que puedan registrar más especies entonces yo les recomiendo salir a las primeras horas del día que es entre cinco y media y nueve de la mañana o en la tarde después de las tres de la tarde hasta el anochecer esas son horas que tienen más actividad porque es cuando ellas se levantan y salen a buscar comida o es cuando regresan a sus lugares donde van a dormir entonces eso hace que estén más activas y que sea más fácil observarlas y bueno y la parte más importante de todo esto es que ustedes disfruten de la naturaleza verdad y que se diviertan entonces eso es lo que queremos que ustedes se lleven hoy de aquí que puedan salir a observar aves y que la pasen bien y que es una actividad que pues es bien relajante y bien divertida y una vez vamos aprendiendo como que uno nunca se aburre de observar aves entonces tal vez solo para saber un poco de cuánto saben ustedes de aves les vamos a lanzar otra encuesta que dice ¿qué experiencia tienes observando aves? a ver cuéntenos ustedes ya han salido a observar aves o esta sería su primera vez o son intermedios ya pueden identificar algunas especies o son expertos o les gusta la fotografía y les gusta hacer fotografía de aves a ver cuéntenos por ahí ahí vamos ocho personas entonces la mayoría son principiantes puchis y si sabían lo de los orioles eso está muy bien muy bien a ver ya solo faltan cuatro personas por ahí ya ahorita van a poder ir por su cafecito si quieren ir al baño un rato muy bien entonces vemos que la mayoría son principiantes y están aprendiendo y bueno los demás esta es su primera vez entonces pues yo espero que esta información les haya servido para poder empezar a observar aves y seguir aprendiendo y pues nada más decirles que ahorita vamos a tener un espacio para preguntas y así si tienen alguna duda nos la pueden hacer por el chat o si si quisieran hablar pues levantan la mano verdad en el en el chat para que podamos darles la palabra entonces no sé si Alejandra no sé si alguien tuvo alguna duda en el chat hasta ahora si Barry tenemos una pregunta de Alba Pinto dice que hacer cuando se encuentra un pichoncito botado fuera del nido en el suelo de un jardín gracias Ale bueno esa es una muy buena pregunta porque justamente en esta época del año pues hay muchas aves que tienen sus bebés verdad sus pichones y a veces podemos encontrar pichones en el suelo entonces algo importante es que si ustedes ven que el pichón ya tiene plumas y que ya está casi que todo cubierto de plumas y anda ahí como saltando puede ser que el pichón simplemente está aprendiendo a volar entonces ellos cuando ya van a cuando ya salen del nido y están aprendiendo a volar los vamos a poder ver así en el suelo o saltando por ahí o escondidos en alguna parte y en ese momento lo mejor que podemos hacer es nada no hagamos nada no lo agarren no traten de darle de comer no se lo lleven a su casa déjenlo donde está porque sus papás lo están cuidando entonces si nosotros no lo llevamos lo estamos alejando al final de su familia verdad y de sus papás que lo están alimentando y le están ayudando entonces simplemente si el pichón todavía tiene plumas es mejor dejarlo ahí verdad y los papás lo van a cuidar ahora si es un lugar donde ustedes saben que hay perros o gatos y que le puedan hacer daño lo que pueden hacer es simplemente agarrarlo ver si ven el nido y regresarlo al nido o dejarlo en una rama alta donde un perro o un gato no lo pueda atrapar ahora si encuentran un pichón que todavía no tiene plumas y que se ven así como todos desnudos verdad todos rosaditos eso quiere decir que el pichón todavía no está listo verdad para salir del nido entonces probablemente se cayó entonces lo mejor que pueden hacer es buscar el nido y regresarlo al nido pero que la última última opción o sea mi recomendación es no lo hagan no se lo lleven a su casa ni traten de darle de comer porque solo los papás saben que pueden darles de comer a sus pichones entonces pues esa es mi recomendación si tiene plumas mejor déjenlo donde está es una parte del proceso natural de las aves cuando están aprendiendo a volar y si no tiene plumas traten de regresarlo a su nido no sé si alguien más tenía alguna otra pregunta de la presentación gracias Barry no hay preguntas en el chat muy bien alguien que quiera levantar la mano y hacer una pregunta abierta no todo claro bueno entonces si todo está claro vamos a pasar al receso de 10 minutos entonces volvemos no sé a qué hora podemos volver a las y 25 27 y a las y 27 regresaríamos otra vez muy bien entonces vamos a darles un pequeño receso de 10 minutos para que vayan tomen agua o al baño o un cafecito y volvemos en 10 minutos a las 10 y 27 a las Gracias. Gracias. Gracias.